El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, enfatizó en que el gremio no se hará cómplice de ninguna acción ilegal de alguno de sus miembros. La investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud sobre los médicos que habrían falsificado y plagiado informaciones para lograr sus especialidades en el área de la medicina, evidenció estafa y plagio como tipos penales en dicha investigación. El Colegio Médico Dominicano no se va a ser responsable de nada que tenga que ver con violentar los principios éticos y los principios morales. Esta es una institución que tiene muchos años de lucha y sacrificio para ponerse en manos de nadie. La única responsabilidad que vamos a asumir es la defensa de nuestro compromiso con los trabajos de investigación que tenemos bajo la jurisdicción del Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano aprobó una resolución para que el caso se exponga ante el Comité de Ética y el Departamento Jurídico de la entidad.